Gracias por ver el video. Y entonces estuvimos intentando improvisar, barajamos en este mismo sitio, en un primer momento hacerlo vía internet, nos íbamos a perder las sensaciones de podernos comunicar con ella y que nos conociese y relacionarnos todos un poco y iba a ser muy frío. Entonces luego apareció un ángel que anda con el sentado, también con barba que está a punto de incorporarse al mercado laboral en Madrid y venía a casa de sus padres, es un vecino de aquí de Puerto. Y entonces se enteró de que sucede este problema y se ofreció a venir y han venido los dos en coche y hemos tenido que cambiar la hora. Esa es la única justificación que podemos dar. Seguramente esta mañana hubiésemos sido más gente porque nos hemos organizado. Sabemos que cuando hacemos una cosa de estas un fin de semana sacrificamos de nuestra agenda otras cosas y cuando nos cambian a todos nos desequilibran mucho. Pero bueno, estamos aquí y vamos a hacer una charla que nos va a presentar. Algunos seguramente la conocéis. Yo personalmente la he conocido hoy y estoy muy sorprendido. Muy sorprendido y muy agradecido de poderla haber conocido porque creo que tiene muchas cosas que contarnos. Ella es Miriam García. En su día hace 10-12 años. En Cueto la conocimos porque nos vino a explicar el plan de la organización del litoral, que era este sistema de protección que iba a tener toda la costa de Cantabria. Entonces ella era directora del gobierno regional de la dirección del urbanismo y estaba en sus manos. Desde la asociación de Cueto, ese año, antes lo comentábamos, yo creo que la asociación del Chile fue de los pocos que solicitó al gobierno regional que nos explicasen que era el polo. Sobre todo porque muchos, también de los que hay aquí hoy, eran propietarios de terrenos que iban a tener una nueva forma de rotación. Que iban a estar protegidos por una ley, que no sabíamos, había muchas dudas, si con esa ley iban a ser tuyos, míos o de otro. Y entonces ella tuvo el valor de venir a explicárnoslo. Yo recuerdo que fue una reunión un tanto tensa. Como todas. Como todas, porque cuando te vienen a contar algo así, un político en ese momento, pues parece que te están tocando la cartera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella lo contó bien. Yo de ese momento tengo el recuerdo agrave. Hoy, el poco rato que hemos estado juntos en la comida, pues yo creo que la conversación tiene muchas cosas que contarnos. Ella es arquitecto, es paisajista, es urbanista, es especialista en ordenar el territorio y está preparando, nos hemos enterado también, en la tesis que va sobre la regeneración de costas. Con un nombre que no he conseguido memorizar, no será muy largo. Pero bueno, yo creo que nos va a contar un poco de la problemática que surge en torno a la asociación que formamos muchos de nosotros, que es la Asamblea de Defensa de la Hacienda Costera, que nace hace dos años, por una obra que el Ayuntamiento de Santander, bueno, le inicia al Ministerio de Medio Ambiente Nacional, por costas, que es elaborada por el Ayuntamiento de Santander, y que en los primeros momentos es una obra absurda, que todo el mundo, incluso los mismos organismos que la están ejecutando, no la entiende. Si hay un movimiento vecinal, espontáneo, que se tiene que constituir en una asociación, en una plataforma, en una asamblea, para tener voz y demandar que haya un cambio de mentalidad y de proyecto, y que haya una reversión y una regeneración de todo lo que se ha estropeado en esa obra absurda, y que haya un nuevo concepto de desarrollo de todo ese espacio. En todo este tiempo han sucedido muchas cosas, los que se han de aquí de Santander habrán visto que esta semana también estamos en presa por unos daños colaterales, como son el PGU y las valorizaciones catastrales, que sube, baja, cambia, y vis que nos cobra porque en un momento determinado el suelo tiene otro valor, y es urbano, han sucedido una serie de cosas, que la asamblea, que en un momento solo nace para protestar que se pare una obra de una senda en concreto, nos vemos en voluntad central, pero en una serie de cosas, y hablamos de la senda, hablamos del PGU, hablamos del Parque Litoral Norte, hablamos de proyectos, hablamos de las reorganizaciones catastrales, de los enfrentamientos con el Ministerio de Hacienda, han sucedido una serie de cosas que son daños, entiendo, colaterales. Pero bueno, hoy estamos aquí, no para hablar de eso, sino para que Miriam, que le hemos contado, y lo que nosotros, cuál es nuestra preocupación, cuál es, ella nos va a trasladar su opinión, y cuáles son las soluciones o las ideas que, desde su parte como técnica, que hemos tenido de otros técnicos, muchos de ellos compañeros suyas, de Román, de Domingo de la Nasta, en su día, el colegio del director nos invitó a una mesa redonda, y entonces nosotros lo que intentamos trasladar, que el problema este de la senda y postera, se soluciona con comunicación, hablando, y poniendo sobre la mesa realmente un proyecto de futuro. Bueno, sin más, me enrollo mucho, os dejo a Miriam, que es la que he subido hoy. Bueno, aunque Santiago os haya pedido disculpas por mí, tengo que hacerlo, perdonad, de verdad, voy volada y ha sido mi culpa. Y gracias, porque a las 5 de la tarde, el día que hace, por la mañana, ahora, se me encoge el corazón. Gracias. Gracias también a vosotros, porque, bueno, para mí, dar clase o contar lo que pienso sobre el litoral es mi trabajo. Todos vosotros vivís de otra cosa y además estáis luchando por este sitio, o sea, que gracias también a todos vosotros. Creo que soy una persona bastante correosa, así como dura, ¿no? Soy de Samael Andreo, de la Cuenca Minera, soy rocosa, y siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Así que, todo lo que sabéis aquí, hasta ahora, ya lo conocéis. No os lo voy a contar, vosotros lo habéis vivido. Lo que me apetecía era hablar con vosotros de cosas que yo creo que se pueden hacer para cambiar. Y que pienso que están en las cosas que sentís. Yo lo que he estado haciendo desde hace 3 semanas, que yo creo que fijamos finalmente la fecha para que viniera aquí, era, bueno, ya que no podía estar porque vivo en Barcelona, pues, entrar en todos los blogs, en todas vuestras noticias, ver lo que pensabais, ver lo que decíais. Y algunos de los pocos textos que veréis en las diapositivas, algunos están sacados de vosotros, los he intentado hacer míos y llevarlos como al plano del proyecto. También me decían, Miriam, has puesto un título rarísimo, o sea, que es esto de articulando la costa, la medida del borde, ¿no? Cuando veía las fotos de la senda, de esta especie como de fila, de empalizada, de cosa lineal, para mí era imposible encajar eso con lo que es una costa, ¿no? Bueno, y cuando ya me encontré con esta infografía, que yo no la había visto, comprendí lo que hay detrás, ¿no? O sea, no sé, a mí me dicen que esto es un resor en Miami y me lo creo, ¿no? O sea, tiene como todos los condicionantes de lo que para mí no es la costa del Cantábrico, ni una costa, digamos, de esta bioregión, de esta latitud, con esta climatología, ¿no? Claro, buceando un poco, ya lo sabéis, pues creo que esto todo tiene que ver con una idea, ¿no? Con una idea de un modelo, de una ciudad que avanza hacia el mar para dejar de ser mar, para dejar de ser costa y convertirse en una especie de recinto recreativo, estereotipado de lo que se supone que puede ser la venta de algo junto al mar, con un campo de golf y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, afortunadamente, y creo que afortunadamente, esto es una historia pasada. Los tribunales de justicia han anulado el plan general de Santander, que seguro que tiene muchísimas cosas que están bien y que son operativas, seguro, que no voy a cuestionar a ningún técnico ni nada, pero que en el modelo, en lo que es estructurante del plan, en ese afán de, digamos, de crecimiento, de ocupación, de transformación total del territorio, desde mi modesto punto de vista, y lo confieso abiertamente, y lo he dicho en todos los medios de comunicación, creo que está errado, este, como tantos otros en este país, que han seguido por esa misma senda, ¿no? Pero lo bueno que tiene esto es que es un contexto que ha terminado, ¿no? Y eso, cuando hay un momento de cambio, permite que se alumbre nuevos órdenes, ¿no? Es esta idea de la metamorfosis, o sea, después de una crisis siempre resurge algo mejor, porque las cosas se levantan con más fuerza, ¿no? Voy a contaros cuatro ideas. La primera es que el paisaje es un sistema, ¿no? Y la costa es un sistema, la costa es un sistema donde se relacionan básicamente tres elementos físicos, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, ¿no? Del conjunto de estos tres sistemas que están en constante dinamismo, surge un paisaje dinámico, las costas se mueven, las costas se trasladan, las costas cambian, las costas se inciden, las costas se baten por las olas, es un interfaz entre la tierra y el mar, por eso el título de Articulando el Borde, ¿no? Que no es una línea. Y circunscribir el universo de la costa a una senda lineal es cortarle las alas, es quitarle toda su identidad, ¿no? Es un sistema, es un sistema adaptativo, complejo, y eso significa, como ya nos dijo Darwin, ¿no? Que lo que hacen los sistemas es evolucionar, transformarse, moverse, para poder seguir avanzando, ¿no? Eso es lo que hace que tengan formas distintas, cambiantes, fractales, que dan lugar a estos paisajes tan bellos como el que vivís, ¿no? Y esto es lo que hace que pasen cosas como las que conocéis, que paisajes aparezcan, desaparezcan, porque es una costa que está sometida a los cambios de la litosfera, a la erosión del mar y también a las cuestiones, digamos, a los fenómenos climáticos que también inciden, ¿no? Por lo tanto, cuando uno trabaja con algo que se mueve, lo que hace no es ponerle una cinta, porque esa cinta se acaba revolviendo, se acaba rompiendo, ¿no? Cuando uno trabaja con algo que se mueve, lo que hace es cogerlo por algún sitio para que no se le mueva mucho para poder seguir danzando con él, ¿no? Esa es como la primera idea, para mí, de lo que es trabajar en la costa, es no agarrarla, es tocarla solo algunas veces. Y esta senda, en su configuración, era como una especie de cinturón que la impedía moverse. Y con independencia de la belleza o no, desde el punto de vista simplemente conceptual, choca con la propia configuración morfológica de la costa, con su propio dinamismo. La segunda idea que os quería contar es esta idea del paisaje como palimpsesto, ¿no? Esta idea del paisaje como un continuo estrato de historia y de memoria. Este lugar está hecho, además de vuestros recuerdos y el de vuestras familias, está hecho de cambios geológicos, de cambios de usos del suelo, por eso están esas, hola Roma, gracias también, de verdad que unos amigos fabulosos. Por eso están todos estos moiros, ¿no? Los llamáis, todos estos muros que dejaban caminos, que a su vez habían otros caminos, que eran caminos que llegaban a la costa, pero que eran caminos que permitían que creciera una vegetación distinta, esa vegetación distinta genera hábitos distintos, esos hábitos distintos generan biodiversidad, esa biodiversidad enriquece el suelo, y todo eso colabora a que el sistema además tenga colorido, distintas formas, uno no lo vea como monótono, ¿no? O sea, es difícil imaginar ese paisaje, para mí lo es, como un campo de golf, en vez de con toda esta articulación, ¿no? Que va como remarcando, habiendo aperturas. O sea, hay algo en esa construcción del territorio como un palimpsesto que le va dando riqueza porque le da memoria, le da identidad, ¿no? Esta frase es vuestra, es de alguien que la puso en un blog. La magia de esta costa está en su perfil, no en la mar, que es maravillosa, pero es mar, es la rotalla, las formaciones circulares que quedan borradas, destruidas, afectadas. Quien lo ha escrito podría ser paisajista, ¿no? Y eso es así desde siempre, no veréis nada porque lo iba haciendo mientras Javi conducía en el coche, yo lo iba escaneando con el móvil y luego me lo he subido aquí, pero os leo solo un trozo muy pequeñito, ¿vale? Esto es un mapa de los walkabout, de los aborígenes australianos y está formado por un conjunto de itinerarios cantados que recorren los lugares y los mitos relacionados con ellos. Es como una especie de danza sagrada que se desarrolla a través de sus propios espacios y de sus propios orígenes. Entonces, en los nombres que veis allí hay nombres como Napa, que significa lluvia, Guaita, Guamu, que significa semilla, hombre iniciado, invencible. Cuando se pierde parte del paisaje, se pierde parte de la memoria del lugar, de las tradiciones, de la diversidad, de lo que es ser un hombre en un lugar y eso está escrito en el territorio, solo hay que saber leerlo. Y esta costa lo tiene. Bueno, estoy con la tesis, estoy petada, la verdad, me tenéis que disculpar, pero lo que sí que he hecho ha sido bajarme toda la cartografía antigua que había en la página web del gobierno del Cantabria y ver si esas cosas en un periodo de tiempo pequeño se notaban. Entonces, esta es la foto de 1945-1946, esta es la del 56 y por fotointerpretación sí que iba detectando como lugares en los que la costa se había ya movido, ¿no? O sea, se empezaba a ver transformaciones en ese borde, ¿no? Lo mismo si nos vamos al 73, ya no me dio la vida para seguir, pero ha seguido, ¿vale? Es decir, que esta costa, donde sea una costa acantilada, efectivamente se mueve y efectivamente eso va generando memoria en ella, ¿no? La otra cuestión de la que os quería hablar era el paisaje como una experiencia fenomenológica, que no es nada más con un nombre así un poco pomposo, pero a mí me parece bello, del paisaje como experiencia, como experiencia personal y experiencia colectiva, ¿no? Y el caminar, el caminar como práctica estética, el caminar como cultura, el caminar como ser y no ese caminar en línea por donde te mandan, ¿no? Que es una cosa distinta, yo creo, al caminar. En la historia del arte ha habido dos movimientos que han utilizado la práctica del caminar como la estáis haciendo vosotros ahora, eso era lo que me parecía bonito y por eso os lo quería contar. Hay dos movimientos que han utilizado el caminar como un acto reivindicativo de identidad. Uno es el land art y otro son los situacionistas. El land art, lo habréis escuchado, estos artistas que trabajaban con la naturaleza, ¿no? Lo que hacían para exaltar los fenómenos de la naturaleza era simplemente manipular un pequeño elemento para que entonces todo lo demás cobrara protagonismo, ¿no? Si tú estás en un espacio vacío te cuesta apreciar esa inmensidad, pero si colocas un objeto en medio de ese espacio vacío eres capaz de comprender más como esas distancias, ¿no? Hay este artista Richard Long que sobre todo hizo del arte de caminar su forma de proyectar, ¿no? Y él decía, os lo traduzco así un poco a lo bestia, ¿vale? Mi arte está en la naturaleza de las cosas. Me gusta la idea de hacer algo de nada. Puedo caminar todo el día y dormir y por la noche seguir con la misma idea. Uso la tierra sin la necesidad de tenerla. Esta es otra cosa bonita, ¿no? Es decir, esta costa es vuestra, ¿no? Sois los que estáis más cerca. Pero a mí no me hace falta tenerla para amarla. Cuando vengo y la camino también es mía, ¿no? Luego lo haremos de lo común también al final. Mi talento como artista es caminar a través del terreno, los lugares y las piedras. Mi trabajo tiene que ver con el movimiento, con los instantes, con andar y pararme en los sitios simplemente pasando o dejando una marca. Yo uso la intuición y el azar del cuerpo y la mente en el tiempo y en el espacio. Yo uso el mundo para entenderlo. Yo estoy segura que todos vosotros tenéis historias en este sitio, ¿no? Y que el poderos mover con libertad por este territorio ha permitido, seguro, momentos de creatividad, ha calmado vuestra tristeza en algunos momentos. Ha sido el sitio al que habéis ido cuando teníais alegría, ¿no? Bueno, está demostrado por los científicos que los paisajes abiertos y naturales son, digamos, espacios de bienestar y de salud. Y es increíble que una ciudad como esta siga teniendo este espacio y no lo aproveche tal y como es, ¿no? Es decir, como un espacio genuinamente capaz de generar felicidad, de generar bienestar. Otra cosa que decía Richard Long es que el proyecto no se hace en el lugar, el proyecto es el lugar. Aquí ya hay una senda, ya la hay. Podemos marcarla, podemos poner esa piedra para remarcar un sitio, pero la senda ya está, porque la senda es el acto constante de caminar, generación tras generación, por un lugar, ¿no? El otro movimiento, como os decía, que ha utilizado el caminar como acto reivindicativo son los situacionistas. Los 60, los 70, un montón de movimientos culturales se unieron alrededor de un grupo que es la internacional situacionista, ¿no? En el fondo, lo que ellos hacían era, todo este movimiento, lo que pretendía era poner de manifiesto la alienación del sistema, política y económica, que nos obligaba a consumir el ocio de una determinada manera, ¿no? Entonces, como manera de rebelarse ante el sistema, y por eso se llaman situacionistas, lo que hacían era derivas. Derivas, derivas significaba que salían a caminar sin buscar nada, montaban derivas para salir a caminar y ponerse en situación de cosas inesperadas y de esa manera salir como de la alineación, ¿no? Bueno, esto es lo que hay detrás de la sociedad del espectáculo, de Guy Debord, no voy a ir por ahí hoy, pero también todo esto tiene que ver con mayo del 68 y con esta idea, ¿os acordáis cuando los estudiantes levantaban los adoquines y se los tiraban a los policías? Cuando lo hacían, lo que decían es la playa debajo de los adoquines, es decir, la tierra, el paisaje, debajo de esta imposición, ¿no? A mí me parecía bonito que vuestra, o quería ver detrás de cada una de vuestras congregaciones, o sea, cada vez que os juntabais y además no todos ibais por la senda, sino que la gente se iba saliendo en las fotos que veía, yo veía derivas situacionistas, ¿no? Veía maneras de volver a encontrar lo que había de poneros en situación, de desmantelar aunque fuera por un instante esa imposición. En esto yo vería una derivada situacionista en alguien pescando del otro lado, ¿no? O en alguien traspasando ese umbral para enfrentarse al mar, o en estos caminos, ¿no? Que cada uno, no ibais por una línea, sino que os ibais abriendo, ¿no? La cuarta idea, porque son cuatro cosas las que os voy a contar, luego os pondré un par de ejemplos, la cuarta idea que os quería contar es esta idea del paisaje como bien común, ¿no? Creo que es la única cosa política, de verdad, que voy a decir, y la digo con la cabeza bien alta y la boca muy abierta. Esta idea del bien común que reaparece hoy con más fuerza y que tiene que ver, yo creo, con el deseo cada vez más extendido de enseñar nuevas formas de gobierno, de gobierno de los lugares, ¿no? Que a su vez entiendo que en vuestras manos tiene que ver también con una cultura del territorio, ¿no? Una manera de entender el territorio desde las instituciones hacia este lugar que entendéis como algo ajeno y una manera de reclamar un autogobierno del territorio casi como algo que devuelve cultura a la sociedad, ¿no? Eso es absolutamente contemporáneo, quiero decir, es lo que están haciendo todas las plataformas más interesantes de Europa ahora mismo, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que os voy a contar, también muy brevemente, que es otras maneras de hacer proyectos, otras maneras de hacer sendas, otras maneras de hacer sendas con vosotros. Este libro que se llama Cuando la tierra se une con el mar es una, bueno, es la recopilación de una serie de talleres hechos en un lugar de la costa de Dublín, en Southwold y en otro lugar en la costa de Irlanda para trabajar con la sociedad en la construcción de una senda. Bueno, os lo voy a pasar, tengo ahí los nombres de cada uno, pero no os vería y sería como un poco violento. Cada una de las imágenes que os voy a enseñar son dibujos o fotografías de los participantes que estuvieron trabajando en los talleres, en cada uno de los dos. Estos eran más o menos sesenta y pico personas y lo que hacía el equipo de diseñadores era hacer derivas con ellos y luego sentarse a trabajar y plantearse alguna serie de cuestiones, ¿no? En este caso es el dibujo de un niño, ¿no? Esto es en la costa de Irlanda y era una costa sedimentaria, una costa con duna y con hierba con vegetación dunar que se mece mucho, ¿no? Pues el chico lo que dibujaba eran, digamos, estas líneas que marcaba la vegetación, las dunas y para él eso era la identidad de ese paisaje. Eso mismo estaba fotografiado, pues también por una chica, ¿no?, que lo decía que para ella el rasgo más distintivo de este paisaje era esta vegetación de las dunas y su movimiento, ¿no? Era muy bonito porque me parece que hizo algo así como que sentía como si fuera la piel de la tierra moviéndose con el viento o algo así, ¿no? Esta es la otra costa, la costa que es rocosa, era una costa que tenía pantanares y entonces la gente se podía abrir al mar y precisamente lo que contaban era esta cosa de que no tenía barandillas, de que era un espacio en el que podían confrontar la visual, en el que se sentían libres, donde les daba paz, precisamente para no manipular esos, para no poner barandillas, para no manipular todo eso y para generar la conciencia de que entonces estar en esos espacios requiere otro ritmo, otro tiempo, pero que se ha pactado que va a ser así. Bueno, en este caso es un espacio intermareal, entonces, este chico tiene dos fotografías con los distintos estados de la marea, ¿no? Cómo llegaba también las alas, bueno, más de la hierba, incluso las nubes o esa posibilidad de la relación de la tierra con el mar desde el mar, ¿no? Tenemos un pescador, un navegante aquí también entre nosotros, ¿no? Esta idea de la fenomenología, ¿no? De los colores que se atrapan en las rocas y yo me imaginaba esta senda con esa empalizada y cómo de repente los negros ya no iban a ser tan negros, las tormentas no iban a ser siempre tan tormentas porque había ahí como una línea impasible hasta que le entrara el moho y esto se transformara, ¿no? Hasta los niños dibujaban, ¿no? A ver cuáles eran los sitios en los que las pequeñas cosas a las que se podía bajar o querían habilitar para que otras generaciones también conquistaran ese espacio y lo hicieran su vida. O sea que, lo digo porque el otro día en la radio me preguntaron, bueno, pero es que la participación de los vecinos, a mí no me gusta mucho la palabra participación, quiero decir, es que no es la participación, es la acción. O sea, participar de que si os gusta, no se hace, ¿no? O sea, ¿de quién es una senda? No es una casa, no tiene que cumplir tampoco ningunos requisitos así, se puede construir juntos, ¿no? Porque al final solo se va a preservar algo que realmente se ama y ese amor se genera, pues con el roce, ¿no? Se genera como con un conocimiento constante. Hace seis años, cuando dejé el gobierno de Cantabria, tuve la posibilidad de hacer un proyecto de senda para el gobierno de Asturias, me pidieron que hiciera una senda que fuera accesible para personas con cedera y es una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque para todos es muy sorprendente cuando alguien conoce a alguien que le enseña a mirar, a sentir lo que tú no puedes sentir, ¿no? Y hay personas que tienen sensibilidades superiores a las nuestras, que sienten el aire, cómo se mueven las cosas, porque algunos de sus sentidos no son tan eficaces y otros, sin embargo, están mucho más desarrollados, ¿no? Entonces, cuando salíamos a pasear con ellos, lo que queríamos encontrar era como un mecanismo de comunicación que no fuera impositivo. Esto que hay aquí es una hoja impresa en hormigón y esa era un poco la idea del proyecto. Era una senda de la Franca a Pimiango que, bueno, es una costa que tiene, un tramo de costa que tiene bastante diversidad. Hay una zona donde hay pinos, luego eucaliptos, baja, sube, tal... Entonces, hay muchos momentos de cambio de paisaje, de cambio de situación de paisaje. Y lo que hicimos fue detectar esos puntos en los que el paisaje cambiaba, cambiaba porque al aparecer o desaparecer la vegetación, sentías más la humedad, la salinidad... y decidir que esos lugares, pues levemente los íbamos a marcar. No pensamos tampoco en una senda lineal, sino en una senda que abriera caminos de otras, o sea, de otras sendas, ¿no? Pero cuando digo abrir, simplemente es que se cortaba la maleza o que se ponía un poco más firme la piedra o que se hacía un canal para que cuando lloviese, pues hubiera un canal de drenaje. Es decir, eran como actuaciones casi de acondicionamiento y de marcar. No sé por qué está. Ah, es esta idea de que... Es la idea del confeti, ¿no? O sea, esta flor, la del diente de león, ¿no? Que haces así. Y es una flor como súper fea. Pero cuando haces así y soplás, es como un momento súper bello, ¿no? Pues esas marcas eran como hacer así, ¿no? Y que alguien se fijara que ese momento era un momento muy bello, ¿no? Y entonces, bueno, no se ve nada porque son dibujos de alcalde, pero simplemente lo que hacíamos era que se marcaba con unos dados de hormigón que te permitían igual sentarte, pararte, cambiar los zapatos, comer, no sé qué. Pero claro, cuando te sentabas y lo tocabas, estaban impresas pues las hojas y sabías que había cambiado de vegetación, estaba en braille, bueno, no sé. Y así íbamos simplemente marcando los lugares sin nada más, ¿no? Un lugar para pararte, pues las lajas se iban abriendo y te iban diciendo que ahí no podías seguir andando, que ibas a parar, ¿no? Pensábamos cómo se tocaba, cómo se andaba. Otra manera distinta de hacer un proyecto es destruir. Casi lo habéis hecho vosotros. Os voy a contar, es una manera de construir, es destruir. Este es un proyecto que no es mío, es de Martí y Franz. Os cuento solo dos cosas porque son dos cosas que me parecen importantes para hacer sendas. En este caso es en el Cabo de Creus, donde había el Club Med. Y bueno, el resort turístico de los 50 o de los 60, la verdad es que no recuerdo ahora bien. Ahora bien, con los años, ese espacio se convirtió en parque natural y llegó un momento en el que había que pronunciarse sobre qué hacer, ¿no? Este lugar, como todo, tiene su memoria, tiene su historia. Seguro que si fuéramos por cada una de vuestras casas, hay cuadros, hay fotos, hay canciones, hay cosas de este lugar, ¿no? En este lugar tenía la peculiaridad de que era el sitio al que iba Dalí. El dibujo este de Ávila de Dalí, dicen que el cuadro este también del gran masturbador sale de allí. Es verdad que es un sitio con una geomorfología increíble, unas condiciones climáticas tremendas. Es un paradigma y para los catalanes lo es, ¿no? Toda esa historia estaba ahí y toda esa historia se hizo aflorar, se tiraron las casas, eran unos bungalows del Club Med que llevaban 20 años sin que nadie los utilizara porque ya hay como otro tipo de resor turístico y con los escombros de la construcción se generó material para la pavimentación, para las pequeñas cosas que había que hacer, ¿no? O sea que era un deshacer para hacer. Por supuesto, Martí, con su gente en el estudio, pues se imaginaba que alguien se acercaría a un sitio para mirar, no sé si lo apreciáis, aquí hay como una línea muy fina, ¿no? A esto se le llaman barandillas de pie, que valen como las barandillas de mano, es decir, o los quitamiedos de toda la vida de Dios, ¿no? Quiere decir que para que no te mates no hace falta que te pongan una cosa aquí, además es que yo como mido 1,56 todo me llega aquí. No, con que ya te des un golpe o algo ya sabes que puede pasar algo, ¿no? Se pueden marcar los lugares de manera distinta y sobre todo hay contextos que necesitan otras marcas, ¿no? Pero claro, este es un proyecto, como sería el proyecto de esta senda, que no se puede hacer desde un despacho. Se pueden imaginar situaciones en el despacho, pero no se puede hacer. Entonces, pues lo que hicieron, la gente del despacho es coger varas y replantearlas en el sitio para ver por dónde se podía subir, dónde era necesario, dónde no, dónde… Ahí veis el águila detrás que pintaba Dalí. Y luego, pues, esos mismos operarios ya lo replanteaban y las colocaban, ¿no? Bueno, en algún sitio donde había más peligro o había una escorrentía de agua, pues se ponía una pasarela para que pudieras continuar, pero el resto digamos que era terreno natural, ¿no? Claro, las cosas no están arrasadas, sino que están colocadas como sin molestar para que… posadas. Mientras la gente del estudio iba marcando… Esto es un mirador, ¿no? O sea, es un sitio que tú te encuentras y hay una marca de alguien que haya visto y no hace falta que te pongan un letrero, un cartel, una no sé qué, te suban… Si el mar ya está ahí, ¿no? O sea… Pero bueno, si es un lugar especial, es casi como decir… ¿Paras? Si quieres, vaya, no necesitas… Tampoco nada más. Esto dice, ¿subes? Es porque esto te está diciendo, si vas a ir arriba va a ser la leche, ¿no? Pero no te ponen una escalera, te suben y te dicen mirador de no sé qué… Dicen, ¿quieres subir? Y con esta danza, como las que hacía… Bueno, hay una coreógrafa que hacía performance en el paisaje, que se llama Hannah Halprin, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, su manera de hacer proyectos era como hacer coreografías, ¿no? Salía con la gente, marcaban los sitios, se ponían estas cosas que se pueden desmontar, que se pueden poner… Y el paisaje se iba convirtiendo, había una nueva relectura del territorio. Claro, además, este sitio tiene una historia potente, tiene una memoria, como os dije, ¿no? Desde las geoformas que pintaba Dalí, pues se pusieron letreros… Esto es un letrero. Esto es una cosa en el suelo, piensas así, vas andando, lo ves un poco… Y luego ya tú te preocuparás de lo que son las cosas, ¿no? Bueno, luego vas y dices, ah, mira, Dalí pintó el gran masturbador, pero que no hace falta que… Bueno, ya para acabar, mientras habláis vosotros conmigo, solo… Hay un libro muy bonito que se llama World Escapes, está en castellano, ¿eh? No os asustéis. El andar como práctica estética… Que… Oye, de verdad… En esta primera página, que es lo que está ahí, pero no veréis nada, porque lo iba escaneando mientras… Perdonadme… Pues están todas las cosas que son andar, y yo creo que están todas las cosas que tiene que tener una senda, ¿no? Atravesar, abrir, reconocer, descubrir, atribuir, comprender, inventar, asignar, bajar, subir, trazar, dibujar, Ollar, habitar, visitar, explicar, recorrer, percibir, guiarse, observar, escuchar, celebrar, navegar, husmear, acceder, encontrar, albergar, medir, captar, poblar, construir, encontrar, recoger, no recoger… Estirar, perseguir, meterse, interreaccionar, saltar, indagar, dejarse llevar, abandonar, no dejar… Gracias. Muchas gracias, de verdad, me da mucho pudor que hayáis tenido que venir dos veces… Bueno, ¿qué? Contadme, por favor… Ahora yo te escuché en la radio, en la entrevista que hicieron, y me quedé con lo que para mí era el titular, y es que la senda no es una obra… Entonces, eso es porque… Hoy sí se ha entendido eso que decía, ¿no? Que la senda no es una obra… Eso es lo que nosotros hemos defendido siempre, ¿no? Que no hay que hacer una obra para la senda… O sea, yo tengo una petición… Y es que no dejéis que sea una obra… No tiene por qué serlo… O sea, yo no voy a hablar de ninguna cuestión jurídica, pero me comprometo a haceros gratuitamente el informe paisajístico que queráis… De que esto no tiene que ser una obra… O sea, basta ya, ¿no? O sea, no tiene por qué serlo… Y no hay más que decir… Y si las cosas se pueden hacer de otra manera… Y se hacen de otra manera… Y se hacen ahora, y se hacen en este país… Y las cosas pueden ser de otra forma distinta… Si queréis, me hacéis preguntas jurídicas y las intento contestar… Pero… Es que no es tan complicado como el sentido común que tenéis… Vosotros sentís que esto no tiene sentido y es que es exactamente así… Pero, ¿cómo… ¿Cómo puede la administración llegar a tener la sensibilidad y la capacidad de afrontar este tipo de actuación? De la manera que tú estás exponiendo… Es decir, que cuando se hizo en su momento… Lo haría un funcionario que le dijeron a Zuna Senda… Y el hombre dijo… Pues metro lineal, destaca, tratada, no sé cómo, tal… 5.000 metros, tanto… El presupuesto ya lo tengo cuadrado… Allá que te va… Se saca a concurso… El más barato lo hace y tal… Entonces… Frente a ese proceder de la administración… Esta sensibilidad… Este entendimiento del paisaje… De otra manera completamente distinta… ¿Cómo se puede llegar a encauzar una actuación… En la línea que tú expones… Desde… Algo tan rígido como la administración… Ya ves de qué… De qué mecanismos o cómo… Está guay que esta pregunta la ha colo… Porque es funcionario sensible… O sea que… Y yo soy… No sé si soy sensible… No sé si soy sensible… Pero también soy funcionario… En excedencia… La única pringada que anda por ahí… Buscándose la vida… Vamos a ver… La… O sea, primero es que la administración… Está para servir a la sociedad… La administración está al servicio de nosotros… O sea que la administración… Su mayor… Deber es escuchar… Y… Yo creo que puede escuchar… Aquí se ha… Hablado… Y luego creo que también… Reconocer lo que se sabe hacer… Y lo que no se sabe hacer… Entonces… En un contexto como este… Pues lo que podría hacer la administración… Es… Hablar con vosotros… Ponerse en manos de algún técnico… Y… Intentar que esto sea… De otra manera… Y aprender… Aprender… Para poco a poco ir haciendo las cosas así… Como aprende… Costa moviéndose, ¿no? Como aprende la naturaleza adaptándose… O sea, yo creo de verdad… Lo digo desde el más absoluto convencimiento… Y creerme que… Trabajo en tres comunidades autónomas… Y… Tengo proyectos fuera de España… No sé qué… O sea, creerme… Que… Las cosas son distintas… Es que son distintas ya en todos los sitios… De verdad… Entonces… Yo creo que es… Es tan fácil como decir… Mira, nosotros queremos hacerlo de otra manera… Queremos… Queremos participar… Y… Y ya está… Y… Que ofrecemos un procedimiento para… Para hacer esto… Que va a costar… Cinco veces menos… O seis… O no sé cuántas… Y… 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 Y ya está… Y que se aprenda a hacer así… O sea, primero… No hay por qué hacer ninguna obra… No… 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 No hay por qué no contar con la gente… No… No sé… Eh… ¿Tú qué harías? ¿Tú lo harías así? Mmm… No… No… No sé cómo lo harías… No… No lo sé… Yo sé lo que… Yo me imagino lo que ha pasado… Ya… Yo… Pues eso… Y… Y me imagino… Y me imagino por qué ha pasado… Entonces… Quiero decir… Está claro que no los… La administración no lo sabe hacer… Pero que no sé… Si es sencillo que la administración sepa hacerlo… O sea, no… Yo creo que sí que puedo aprender… Y que lo… Perdóname… Y que lo hacen en otros sitios… Ahora lo que hace la administración en otros sitios… Ahora vivo en Barcelona… Ahora lo que hace la administración en otros sitios… Es preguntar… Y colocar… A un interlocutor… Que sepa… Eh… Convertir… Un dibujo de cómo se mueve la hierba… En un sitio por el que no se toca… En… En… En un lugar… Eso es lo que hace la… La administración… Ahora… Te voy a poner un ejemplo… Cero… O sea… Por ejemplo… Se va a construir ahora un edificio al lado del Ayuntamiento de Santander… Promovido por el Ayuntamiento de Santander… Donde una de las razones principales en adjudicación… Ha sido una baja… Ha sido una baja… En los honorarios del arquitecto… No una baja en la obra… Ya, ya… No ha salido el proyecto… De más valoración técnica tenida… Sino el segundo o el tercero… Tampoco ha salido el peor… Pero… Quiero decir… La administración al final… Contrata… Y… No, no… Pero… Ya, ya… Yo acabo de perder un concurso al acción mes por… Me parece que han sido 100 euros… A lo mejor oferta técnica y… Ya… Pero bueno… Da igual… Pero la administración… A mí no me queda más remedio que confursar y a ver si… Yo no tengo más… O sea, yo voy así a pecho descubierto… Pero la administración sí que puede… Porque la administración puede reconocer… Primero que hay territorios que son frágiles… O sea, hay que decir que… No es que todo el rato vaya a preguntar… ¿Cómo se hace un colegio? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo arreglo una alcantarilla? Tampoco me voy a poner ahora… No es eso, ¿vale? Pero tú estás en un sitio… Que es singular… Que… Es que no quiero hablar… O sea, que ni el pol… Nadie obliga a que se haga esto… Que esto puede estar así… Y sigue siendo… Y ya es una sendada… Entonces… Si se va a meter en un sitio así… Puede preguntar… Y puede buscar un… Puede buscar un mediador… Puede buscar un interlocutor… Y luego ya hará la obra… Quien la va… Eh… Eh… La obra… Pero llegar… A… A… A un mecanismo… De… De… De decisión sobre lo que se va a encargar… Y sobre lo que se va a hacer… Se puede hacer con carácter previo… Con un… O sea… Que… Con un contrato menor… O sea… O con una… O sea… Se puede hacer perfectamente… Y luego… Cuando sepamos qué es lo que queremos hacer… Pues veremos si los técnicos del Ayuntamiento de Santander lo quieren hacer… O son los de costas… O se llama a otro… O… O cómo se hace… Pero… Pero claro que se puede… Pero claro que se puede hacer… Luego tengo otra pregunta… Pero ahora la dejamos… Sí… Gracias… Eh… Redondando lo que ha dicho yo creo que… Eh… Si no recuerdo mal… Este… El proyecto no… No lo hicieron los funcionarios… No lo hicieron la administración… La administración lo sacó a concurso… Y hubo alguien que hizo este proyecto… Eh… Estoy de acuerdo con lo que has dicho… Que la senda se hace… Eh… Andando… Esta senda ya estaba… Antes de… Eh… Del 2002… Del 2004… Que es de cuando viene todo esto… Eh… Pero también creo que… Igual que en otros sitios… Como ese ejemplo que has puesto… Ahí del… Cabo de Creus… Cabo de Creus… Eh… Es diferente de esto… Y la relación entre los técnicos… O los políticos… Es diferente… Y… Aquí algún día llegará eso… O sea que… Eh… Haya esa interrelación… Entre… Entre la gente… Eh… Cuando entendamos que la costa… Eh… Es nuestra… Y que efectivamente… Estoy de acuerdo también con Agustín… Con lo que dijisteis ayer… Que… Que… Que esto no es una obra… Pero yo creo que ese momento ya ha llegado… O sea… Yo creo que… Yo creo que está aquí… O sea… Yo… 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 Si no creería que está aquí… Yo no estaría aquí… Por nuestra parte sí… Igual… Nuestros interlocutores… Eh… No nos oyen… O no quieren oírnos… Como… Eh… Han escuchado a otra gente… En otros sitios… Bueno… Pues habrá que hacer más ruido… Pero es que… Yo creo que ese momento ya ha cambiado… Por ejemplo… Pues tendrá que ir modificándose también… Porque la gente quiere otra demanda… Otra… Otra… Otra relación… Con… Con estos temas… Efectivamente… Pero algo tendremos que hacer… Bueno… Hay que salir la nueva edad… Porque si no… Eh… Eh… Metros cúbicos de tierras… Las que hay que mover ahí… Para hacer el campo de golf… Eso no es… No hacer una obra tampoco… Pero… Yo… Yo… A mí me gustaría… Eh… También deciros… Dos cosas… Las tomáis… Las tomáis… Como que hay… Eh… A ver… A mí me parece que la… La… La fortaleza que tiene lo que habéis hecho… Es que lo que decís es imbatible… Está lleno de sentido común… Y… Y… Yo creo que los partidos se ganan… Soy un poco cholo sin ganar esto… ¿Eh? Que es como partido… Partido a partido, ¿no? Sí… Entonces… Eh… Yo me preocuparía por la senda… Y… Yo me he metido con todo lo demás… ¿Eh? Pero quiere decir que… Como el consejo que os doy… O sea… Yo… Yo defendería… Hacerla vosotros… Y dejar… Y dejar la senda… Eso es la hostia ya… Eso es muchísimo… Son tantos los intereses que hay en juego… A otras escalas… Que… 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 Que perder el rumbo de algo… Que yo creo que… De una manera natural… Limpia… Eh… Emotiva… Si ha habido sentido como… Eh… Que se pare… Que tal… A mí me parece mucho… O sea… Yo quiero cambiar el mundo, eh… Que dice que… Me… Yo quiero cambiar el mundo… Pero… Pero… Pero si se cambia este trozo de costa… Para mí… Sería… Yo sería muy feliz… Eh… Y… 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 Yo creo que ese cambio está aquí… Físicamente… Aquí… Sí… Perdón… Sí… Claro que esto… Pues que seguimos con cuál es la secuencia que tiene la administración… Lo que la administración no está hablando de esto… Nosotros sí que estamos pidiendo que eso sea así… Que empecemos de cero… Estamos pidiendo que… Que nos hemos confundido… Que nos hemos puesto todos rojos… Lo primero es nosotros… Pues… La gente mortal… Como viene… Digo ya a veces, ¿no? Que no entendemos bien las cosas… Pero como hemos visto que es una barbaridad… Nos hemos confundido… Al… Al… Al no llegar a tiempo… Pero también se ha confundido la administración… Y nosotros lo hemos reconocido… Pero la administración… Que es lo que preguntáis… No… Aún no lo ha reconocido… La administración está hablando… También te digo… Para… Para… Para que todo el mundo… De un… De un… De un… De un… De un… No está vendiendo… Que vamos a empezar de cero… Nosotros os hemos dicho… Que tiene que empezar de cero… Y que tiene que contar… Con nuestra opinión. Que es importante… Seguramente… Digo con nuestra opinión… Para de todos… Pero también tiene que contar… Con la vuestra… Porque… Realmente vosotros tenéis una… Formación… En las cosas… De… De… De una manera diferente… Oye… Aquí… Hay… Nos has dado una visión… De la senna… No vale… Ya si… La tenemos dentro, yo al menos lo siento así, pero acabas de hacer con tu presentación poesía de esa escena. Y entonces eso sí que hay que trasladarlo, que queremos vivir ese sentimiento, que cuando paseamos lo vivimos, pero queremos que quede reflejado en lo que ahí se haga, en lo que buscamos. Pero esa es la diferencia, perdóname Santiago, entre una obra y otra cosa. Ya, es cierto. Y ahí permíteme también que tire el saquepecho de la profesión que tengo, la de arquitecto paisajista. Es decir, no es poner cuatro estacas, es otra cosa. Yo antes lo contábamos a la hora de comer, yo no me dejaba operar por un fontanero y sin embargo para que me arreglien cosas pues llamo a un fontanero. O sea, quiero decir que esto es así también. Sí, yo lo entiendo. Y desde el primer momento lo que hemos pedido es que interactuemos todos. O sea, interactúe el señor que tiene un prado porque al final también hay una propiedad dentro. Hay todos esos valores que tú has dicho de historia, de sudor, de que esa huerta ha comido a tus abuelos porque llevaban patatas a casa en tiempos difíciles y ese es el tesoro que tiene y que nosotros nos hemos empeñado en trasladar a la administración y que para ellos no tiene valor. Para ellos seguramente el único valor que tiene son los 5 euros de IVI o los 20 euros de IVI que nos pueden cobrar, como decía estos días la alcaldesa actual, ¿no? solo son 5 euros. Digo, detrás de esos 5 euros hay muchas más cosas. Ya, lo que pasa es que una senda costera además tiene otra cosa, ¿sabes? Y es que la costa es de todos. Y eso es uno, perdón, es que eso es muy fuerte porque uno lee la exposición de motivos de la ley del suelo de 1988 y llora, eso sí es poesía. El reivindicar que la costa, el acceso al mar, la naturaleza es de todos. Y una demarcación de costas está trabajando en un lugar de todos. Entonces tiene que escuchar a todos. Perdón. Sí, sí, sí. Lo que me digáis. En esta línea lo que estás diciendo, el disfrute de todos en la costa, ¿no? Y volviendo al reto que lanzas, que nos lanzas a la asociación de defender la costa a pesar de que dentro de la asociación hay otros muchos problemas. Pero el que parece más claro y donde más posidades hay de éxito y donde más necesarios somos, coincido contigo, es que es en la senda costera. Tenemos una oportunidad única porque tenemos aquí un excelente, una paisajista excelente, nos podemos poder echar de mí. Aparte de que lo eres, lógicamente tenemos la posibilidad de que, como decía, des forma técnica a nuestros sentimientos. Y mi pregunta es, nos hemos movido porque el horror de la valla era, es decir, es que era imposible. Sí, sí, es imposible. Pero yo sigo con muchas dudas sobre, bueno, y entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque sí quiero recoger algo muy positivo de la senda costera, que es hacerla conocida a otra parte de Santander que la ignoraba completamente. Es decir, ha sido patrimonio de muy poca gente. Yo la he comprado muchos años, la he disfrutado enormemente, la sigo disfrutando, pero es muy desconocida. La accesibilidad es lo que te quiero preguntar. Es decir, por supuesto, todo lo que hay me parece un horror. Pero, ¿cómo hacerla? Y lo que nos has enseñado me ha parecido muy bonito, ¿no? Pero, ¿y la pavimentación? Porque he tenido experiencias de gente, no es una pavimentación, el suelo. He tenido experiencias de gente en los últimos, por ejemplo, varios acontecimientos que ha habido en la costa, que no accede a la costa por dificultad de acceso. Ya, pero, a ver, dos cosas. Pues técnicamente, ¿cómo busca el índice de la preservación y el disfrute común? Vale, pero lo primero es que la accesibilidad no es un concepto físico. Las personas que están en la cárcel son libres, ¿no? La accesibilidad, o sea, el Cabo de Creus era un sitio al que no iba nadie con el Club Med. Era un espacio privatizado. No ha sido la senda físicamente, el pasar que hace un viento que te mueres, que no se puede llegar a cualquier sitio, a ese mirador no se puede llegar. Ha sido la excelencia de ese proyecto, la delicadeza, la que le ha devuelto el alma a ese sitio. Le ha devuelto el alma y el amor de la gente a ese lugar. Tanto que fue reconocido con el premio de la Bienal Internacional de Paisaje de hace dos años. Y eso lo ha hecho internacionalmente conocido. Y ahora cuando tú vas al aeropuerto de Girona o vas al tren, uno de los iconos de lo que hay allí, pues es el Cabo de Creus. O sea, la belleza, la delicadeza, genera cultura y genera conocimiento. Así que que algo esté bien hecho en un sitio es también una llamada para la gente. Luego el tema de la accesibilidad. Mi padre, a lo que hemos hablado antes, mi padre es médico-traumatólogo, mi hermano es fisioterapeuta y desde muy pequeñita, en la mutua montañesa, yo tengo la espalda mal desde que nací, y yo hacía rehabilitación con personas con movilidad reducida. Siempre he tenido, o sea, eso es como un regalo que me han dado, de ver que hay gente que tiene limitaciones y al mismo tiempo posibilidades distintas. Son dos derechos que se confrontan, pero esa senda puede ser accesible en determinados puntos para personas con movilidad reducida en todo su recorrido para personas con ceguera. y cada uno irá modulando, digamos, esas posibilidades. Al final, a lo largo de una vida, pues todos tenemos limitaciones en algún momento de nuestra vida, todos tenemos movilidad reducida alguna vez, ¿no? Entonces, la naturaleza no es una cosa que nos han dado, la naturaleza es una cosa que nosotros construimos y por lo tanto, pues hay que entrar, digamos, en armonía con las cosas que se pueden hacer en cada sitio, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé lo que me inventaría quizás para que alguien pudiera acceder al mar ahí, probablemente en algunos sitios, no lo sé, pero para mí sinceramente la accesibilidad no es eso. Porque ahora, no me digáis que ese sitio es accesible, ahora ese sitio es triste, ese sitio es la exaltación de la incapacidad de sentir el mar. Ese sitio no es una senda litoral, sobre todo no es una senda litoral. El mar ha dejado de existir desde que eso está y todo lo que tiene que ver con el mar. O sea, que ahí no hay un acceso al mar. Una de las cosas que dices es que en el proceso de creación, la participación de los vecinos haría que la amásemos más y ese ya sería un logro en sí, quizás. Claro, pero no solamente vosotros, o sea, el que es que, a ver, si uno está en un espacio en el que, en un espacio que tiene una fenomenología y tiene una memoria, el trabajo en ese sitio es el trabajo con la gente que ha construido esa memoria y que tiene esa fenomenología. Si yo fuera a un hospital, pues hablaría con médicos, tal, para saber cómo mover las cosas, ¿no? Pues es que hacer un paisaje es trabajar con la gente. El artículo primero del Convenio Europeo del Paisaje, llamado Florenia, es que quería ser como romántica, o es como mi última salida antes del encierre total de la tesis y me aprecié a cruz del día que llevo un rollo así, ¿no? Me puedo poner súper dura con los roños de los artículos. El artículo primero del Convenio Europeo del Paisaje, que se firmó en Florencia en el año 2000, que España ratificó en el año 2007 y entró en vigor en el año 2008, dice que un paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones y que es el resultado de la acción, de la interacción del hombre con la naturaleza. Nada es paisaje si no hay un acto de comunicación, o sea que hacer una senda, hacer un proyecto de paisaje es mantener un diálogo entre las personas y los lugares. Eso es paisaje. Lo otro será mar, naturaleza, roca, paisaje escultural. Yo, sin saber que eras asturiana, antes en la comida, he estado diciendo que yo estoy enamorado de Asturias. Y te voy a decir, y te voy a decir, pero primero, porque no tiene acceso, la mayoría, a entrar con los vehículos. Eso empezamos por ahí, que eso para mí es fundamental. Que los vehículos a la costa no tienen que entrar para nada, porque las sendas son para disfrutarlas, no para motorizarlas. Eso no es lo que pasa. Bueno, yo, pues a ver si he sido una buena de Asturias, y por muchas razones. Lo primero, porque ahí no hay ni un palo. Estaba en la zona de Kimiango, la zona de, que ya antes te he dicho, la franca, Kimiango, todo, que lo conozco todo perfectamente. Estaba de los bufones, de Belmonte, y ahí van miles de personas. Porque yo estoy ahí pescando y me vienen niños y niñas, miles de personas. Pero, ojo, no verás un coche, no verás una moto, no verás un... Es maravilloso, y por eso, antes te lo comentaba, y diciéndole a Santiago lo que ha dicho antes. La administración jamás, jamás dirá que se ha equivocado, ni menos esta administración, lo sabemos. Jamás, porque cuando tiraron la tribuna, todavía estoy esperando que el escrito se hicieron, jamás dijeron, oye, pues los equivocamos tirándola. Jamás te van a decir que se equivocaron tirando, tirando donde está la iglesia, se acabaría un castillo precioso. O no lo habían tirado, seguro. Y jamás he visto yo a la administración decir, oye, me equivoqué. Y fíjate si fue equivocación tirar eso, eh. Es que eso era una reliquia, eso era lo más grande que ha tenido fue. Hombre, vosotros podéis hacer otras formas de activismo, pero esto no, o sea, quiere decir que ahora, enseguida empezará el buen tiempo, ¿no? Y yo por eso os hablaba de los situacionistas y del lanzar, ¿no? O sea, me parece que una cosa que sería bella es convertir algo feo en algo lúdico, ¿no? O sea, la mayor reivindicación se consigue a través del juego, a través de lo lúdico. Y yo, vaya, yo vendré en cuanto acabe la tesis que la he posido el 7 de abril si llego. Pero, o sea, yo saldría, saldría casi a como lo hacía antes. Saldría, quedaría para salir, no para manifestarme ni nada, para salir, para que la gente de otras partes de Santander, como tú dices, aprovechando el tirón de este momento, pues lo conociera. Y saldría con la gente mayor que me contara historias e iría tomando nota de eso. Iría tomando nota de las historias, las iría juntando. Seguro que todos en vuestras casas tenéis fotos, cuentos quizás, cuadros. Yo te preguntaba, tú que salieras de Mac, ¿se lo cuentas a alguien que dibuje bien y que te lo dibuje? O sea, yo iría guardando ese palincesto de memoria. Y si la administración no lo quiere escuchar, pues la próxima vez, con la alegación que hayáis, que vaya a una caja de emoción, por lo menos, igual lo juega. O sea, yo creo que, o sea, mi manera de quejarme es hacer. Por eso tengo esta profesión. Y no puedo pediros nada, solo daros las gracias, pero creo que estoy viendo lo que se hace en otros sitios, porque trabajo en cosas de participación. Y esa es la manera de quejarse, es poner por delante el trabajo. Y decir, mira, esto es así, y es así, y es así, y es así. Y es difícil, porque cuando tú ves emoción y ves pasión y no sé qué, ya es muy mala leche, no avanzar. Entonces yo creo que podríais salir a hacer esas derivas cuando haga un poco más de tiempo. Podríais tener aquí un sitio para guardar esas cosas. Cuéntame, yo llego, esto es muy friki, pero es verdad. Y yo llego un trozo de mar conmigo, llevo un pastillero de conchas, son mis vitaminas. Entonces creo que, y a mí esto me construye y nos construye a todos. Al final somos seres humanos y lo emocional cuenta. Entonces yo contaría las historias de esta senda, las pondría encima de la mesa. Ese es el valor que tiene. Bueno, yo en primer lugar te agradezco totalmente que estés aquí, porque estamos en un buen... Yo, pese a todo lo que está ocurriendo, creo que estamos en un buen momento. Yo estuve en el plan urbanístico hace 25 años y era acatación directa. Venía de Madrid, yo lo único que pedí es que paseasen por el pueblo, viesen cómo era el pueblo y a partir de ahí se construyó ese pago unos próximos vecinos que ni llegaron, ni iban a llegar, etcétera, etcétera. Yo lo digo siempre y es la sensación que tengo. A mí, evidentemente la costa es de todos, pero es donde nosotros vivimos, entonces es como nuestra casa. Yo tengo la sensación que es mi casa, entonces a mí no me importa que nadie venga a mi casa. Pero me gusta que respete mi casa, lo que me revelo es a que venga a mi casa para ponerse él o tal. Y entonces yo creo que esta costa tiene una historia, creo que deberíamos de recuperar un poquitín la historia de todas las partes, ya que hay un montón de gente que conoce la costa mejor que yo y nos la puede explicar. Y luego, toda esa zona que el ayuntamiento pretende ahí, que es como una película de ciencia ficción en la cual nos quieren poner el campo de golf, es una zona enriquecida totalmente para que toda una generación de niños que hay en Santander, que hay en Monte, puedan venir a recorrer esa zona como la hemos recorrido nosotros, a coger caracoles, a coger las moras. Todo eso, que para mí es una cultura inmensa, es gratis y encima es algo creativo y natural. Entonces considero que hay un montón de valores en todo esto, ¿me entiendes? Y eso es por lo que hay que luchar. Y creo que estamos en un buen momento. Y estoy hasta las narices de que las instituciones, ¿me entiendes? Entonces, el terreno es nuestro, pagamos, pero somos un cero a la izquierda, ¿no señor? Es nuestra casa. Pero también es verdad que... Entonces, y termino. Lo que quizás nos falta, o tenemos que aprenderlo, llámalo equi, es el puente entre todas estas sensaciones y el que está allá arriba, que nos señala con un dedo, que escribimos cartas y no nos contestan, que nos toman por el... Todo eso, el puente, quizás es lo que... Pero yo entiendo, lo decía el otro día en la radio cuando me preguntaban, es decir, yo entiendo que la primera reacción cuando alguien le hace daño es gritar, o sea, lo entiendo, lo habéis hecho muy bien, además habéis sido muy educados, o sea, está muy bien, ¿no? Pero, o sea, yo lo que quería compartir con vosotros es las posibilidades que se abren ahora, ¿no? O sea, las maneras posibles de hacer esa senda. En Spiderman dicen que un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? No os dais cuenta, pero ya como asamblea tenéis ese gran poder, pero eso conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Habéis demostrado a la sociedad que sabéis quejaros, el siguiente paso es que sabéis hacer. Esto es así, ¿no? Y esa era, digamos, la conversación, bueno, que en forma de charla quería mantener con vosotros, deciros que es posible, que hay formas, es muy difícil, o sea, lo tenéis todo de vuestro lado, porque este lugar es imbatible, porque es el frente de toda una ciudad, o sea, hay que decir que es una cosa sobre la que yo creo que no hay, todo el mundo está de acuerdo, y estaría bien que las cosas se hicieran bien en esta ciudad, a mí me haría muy feliz que las cosas se hicieran bien. Yo quería decir, bueno, darte las gracias por haber venido, gracias a Javier, y el problema del tren, que a mí ya tenía de la ventaja, esta mañana a las doce o doce y media, a las doce hemos estado en el local, porque sospechamos que mucha gente no sabía lo del cambio que íbamos a hacer. Y les voy a comentar lo que ha pasado esta mañana enlazándolo con otras cosas. Yo he visto mucha gente, yo sé que tú, he visto mucha gente a la que no conocía. Entonces yo no sé si han venido por el tirón de la asamblea, por el tirón de Miria, porque esta semana ha surgido el catastro, pero coincide que en todas las veces que nos hemos venido a la asamblea, siempre hay gente que no conoces. Es verdad que los de Cueto no conocemos a muchos de Monte o a muchos de San Román, pero cuando hablas con algunos, muchos son de otros sitios, de otros sitios, San Jander, y como detalle anecdótico hay un matrimonio que viene de Madrid de vacaciones, y cuando viene de vacaciones, como siguen las páginas nuestras, por balas asambleas. Son coincidencias, ya mal lo dicen. Entonces, yo lo que contabas al principio, lo que me ha sorprendido de todo esto, del movimiento, es como que ha colaborado mucha gente. O sea, la empalizada ha sido una cosa salvaje, quizás nos ha abierto los ojos, pero que ha habido un gran movimiento, no sé dónde vamos a acabar o no vamos a acabar. Yo lo que sí quería comentar, a los que o han venido menos, o les animo a que sigan los miembros, nosotros tenemos, algunos, un sentido de la propiedad de la cosa. Y el sentido de propiedad es, por ejemplo, cuando surgió en Prestige, hubo mucha gente, jóvenes, que fueron de Madrid a Galicia, pero aquí también llegó, pero no nos lo creíamos. Y gente de Cuauhtimonte, yo creo que también de San Román, salimos en el entorno. Otros de Santander, de Antabria, salieron a Ollantia, a otro sitio, esto no fue de poco, pero nosotros salimos en el entorno. No nos metimos con el Partido Popular, consideramos que era nuestra, y que estamos en su ciudad de que viva el entorno. Y no pedimos responsabilidad. Entonces, ahora ha habido otra agresión como la de Prestige, que es la empalizada. Otro tema que quería comentar es que la ciudad, los políticos, dicen que es una, es más crítica, que hay inteligentes. Pero te preocupes en las ciudades, personas normales, normales. No solamente los del paseo de Ordena Vitoria, paseo de Ordena Vitoria, no conocen la senda costera. Hay mucha gente de la ciudad que no conoce el norte de la ciudad. Gracias a la agresión, perdón, de la empalizada, muchos son. Ha habido cosas como la vaca gigante, entonces la ciudad no conocen, ¿no? Porque es frío. Bueno, porque a lo mejor lee la prensa y quiere ver los barcos por Paso Pereira. Pero este es un buen momento para que se lo enseñéis. O sea, yo pido, hasta vosotros hacéis, hasta donde queráis, pero mira, en las vías gallegas, las vías gallegas tienen unos paisajes fascinantes. Lo más fascinante es que hay territorios que están gobernados por mujeres, ¿no? Las mujeres somos las antigeneras. Entonces, la superficie intermareal, las que trabajan la almeja, son mujeres. Y son mujeres porque los hombres salían a la mar, ellas trabajan con los ciclos lunares, se levantan cada día media hora más tarde, recogen la almeja de seis y media a ocho y media, llevan al niño, luego todavía pueden hacer la comida y no sé qué. Entonces, son una comunidad y lo que hacen, lo que han empezado a hacer para preservar ese territorio, y lo digo porque he ido con mis alumnos de Pen, con diez chinos a 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 con la Universidad del Mundo de Paisajes, pues de Harvard, y es increíble lo que han conseguido, un respeto, han conseguido lo que no han conseguido los hombres, o sea, han conseguido un respeto tremendo por el lugar, por ellas y por ese entender que amar en la tierra es dar, porque recibimos constantemente, entonces yo creo de verdad que la única manera de combatir esta ceguera, que esto sí es ceguera de verdad, de la dura, es cantar, es contar, es andar, es hacer, si no gritar, pero es más bonito contar. Yo quería seguir haciendo las gracias, no, no, porque también os he dado otra versión, otra visión, como más técnica pero parecida, y lo mismo que han hecho otras personas, el colegio arquitecto ha hecho charlas, hasta un dibujante como Ansola nos saca y nos confunde y nos mezcla a los políticos con Cabarce, o sea, que al final la senda sale constantemente, pero sale como que todo el mundo sabe que ha sido una agresión, y que hay que dejarla como está, por lo mejor posible. Hay que hacerlo bien, ahora hay que hacerlo bien. Has colaborado y que sigamos trabajando y animándonos a ver si... No solamente hemos hablado, no solamente es una senda, es un modelo de ciudad, ¿no? Claro. Y tú te has referido también durante la charla al plan general ahora anulado, y el plan general era un modelo determinado de ciudad que tenía. Lo hemos comentado también que anulaba, agotaba, agotaba todo el suelo de la ciudad, era todo, todo tenía un uso urbano, incluso tenía uso urbano hasta lo que no debía tener, todos los terrenos de protección del litoral, del que tú, bueno, pues supongo, Paul le conoces muy bien, todos esos terrenos el útil plan general, daba un valor de uso, ¿no? Que no iba a ser, seguramente iba a ser ladrillo, pero estaba cerca de serlo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ahora el plan general está anulado, y entonces lo que sí será bueno que los técnicos, que realmente también tienen su poder, porque arquitectos, ingenieros, técnicos, empresajistas, geólogos, tal, se manifestase claramente también, ¿no? Una opinión dura que esta ciudad crece, y que si tiene que crecer, que lo haga humanamente, ¿no? No en función de unos beneficios o un desarrollo turístico determinado, sino en función de la gente que tiene que vivir en ella. Que casualmente el otro día decía que cada vez vivimos menos gente. Ya. Lo que quiere decir que está sucediendo algo, que hay gran gente que se marcha, ¿no? Que está desapareciendo de nuestro entorno, ¿no? Y habrá algún motivo, igual estamos, se están apostando por un modelo de ciudad que no se acorde con lo que los demás estamos demandando, ¿no? Y nos está agobiando, estresando, nos hace marcharnos fuera con otras historias, ¿no? O sea, yo creo que ese modelo, como os he dicho, está agotado, ¿no? Pero de verdad que también creo en, soy muy pesada, creo en el poder simplificante de las acciones. Es decir, creo que es una posibilidad para intentar hacer la senda bien. Y no os imagináis, no os imagináis la capacidad, o sea, no os imagináis el alcance de lo que tenéis delante, ¿no? Bueno, la capacidad que tendría eso de transformar Santander. No os lo imagináis, porque aquí nunca se ha hecho nada así. Y ya, perdóname que te interrumpo un segundo. Bueno, perdón, digo nada de devolver así. Perdón. Me resulta muy interesante lo que dices y querría aprovechar que estamos mucho reunidos. ¿Tú aconsejarías a la Asamblea de la Defensa de la senda costera? Centrarnos, por tanto, en un objetivo como sería el de la senda costera e ir a poder, es decir, de crear un nuevo que en la construcción haya una verdadera participación de los vecinos. Porque te he oído en varias ocasiones en la charla incidir en este tema de la senda costera cuando han salido otros. Bueno, es que a mí, sí, a ver, a mí me llamasteis para hablar de la senda. Lo que pasa que en estas tres semanas desde que quedamos han pasado todas estas cosas. Yo venía a hablar de la senda. Primero, porque no he estudiado, y lo he dicho públicamente, el Plan General de Santander como para meterme sin conocerlo. Porque otro día, si queréis, debo hablar del campo de golf y no sé qué, pero es que me lo tengo que estudiar. Lo que pasa que lo de la senda es una cosa que llevo como en la sangre y me puedo montar el powerpoint en un avión. Porque la noche antes, que es lo que he hecho, pero porque no... Entonces, te lo digo para... De lo que sí sé, igual en el estudio de otras cosas yo os digo, vale, pues también. Lo que sí sé es que eso es especial y es limpio. Y no se me ocurre nadie que... O sea, es un terreno que aunque haya habido expropiaciones y no sé qué y no sé cuánto, es un terreno que su uso ya está preservado por la ley de costas y por el plan de ordenación territorial. Es decir, es un terreno que no va a tener ningún tipo de cruzvalías. Luego, es un terreno que no se me ocurre ningún motivo para que nadie pueda estar a favor de hablar y de hacer las cosas con más cuidado. Es tan limpio que yo, si fuéramos holandeses, te diría, chico, vete a por todo. Pero que somos de aquí, ¿sabes? Entonces, me parece tan limpio y tan claro que me parece tan fácil hacerlo bien y creo que sería tan fuerte. Eso no significa que otros no tengan, digamos, otras guerras. Es que eso es andar, recoger vuestras ideas, ponerlos y dibujarlo. O sea, dibujarlo con pintura fucsia que se va. No os asustéis si no mata ninguna planta y nada. O sea, hacer una performance como hacían los de... O sea, dibujar otra senda para la gente de Santander y decir, ¿es esto o no? Y aquí va a haber un puente y aquí no... O sea, es tan fácil poner encima de la... Es tan, tan, tan sencillo que... Quería hacerte una sola, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que el poder transformarlo en una acción, si se hace bien, puede desencadenar luego la consecución de los otros objetivos. Y en cambio, el dispersarse en objetivos de menor claridad puede hacer que fracase el principal, ¿no? Y por eso... O sea, es que te genera enemigos que igual no tendrías. Y como no sabes qué escopeta llevan, pues igual te dan. En cambio, me ha sorprendido la claridad con lo que has visto. Es decir, es que esto es clarísimo. Es que es clarísimo terminarlo. Nos matas ese hórdago, pero yo creo que esta charla no hubiera sido lo mismo si no hubieras estado tú. No, pero claro, si lo sabes, me explico por qué. Una cosa es la sensibilidad, pero otra es el puente técnico hacia la administración. El compañero muy bien preguntaba cómo conseguir que la administración lo haga de manera distinta. Mi impresión es que nos faltan en la sociedad civil mediadores. Entonces, este trabajo que tú has hecho de bajar aquí al puerto a las cinco de la tarde de un sábado, gratis o... Desde Madrid. Desde Madrid. Como el que pueden hacer otras personas desde la Asociación de Mediadores de Cantabria. A mí me parece que la complejidad de la sociedad actual son imprescindibles. Solos no podemos. El grupo que estamos aquí, somos vecinos, que podemos tener esa sensibilidad. Pero ni tenemos todos el don de la palabra, ni las ideas, ni hemos visitado los lugares que tú has visitado. Tú tendrás otras carencias, Miriam, pero esa no. Y el que tiene experiencia en mediación y sabe hablar con la administración es porque él sí que se ha cultivado en mediación. Nos falta encargarlo. ¿Sabéis? Y eso es lo que tenemos que buscar. Gente que, teniendo los conocimientos, quiera ponernos a disposición del pueblo. No en su sentido político, sino del pueblo del puerto. O del pueblo de San Román. No es un expresión del pueblo, es de todo. La idea que ha lanzado de la caja de sentimientos. Y, de hecho, ya tenemos un cuento de partida, la canción de Chema de la gente costera. La idea que tenemos, sacar, sacar las historias de la gente mayor… ... material, la gente compila. Es importantísimo. O sea, yo si vais haciendo eso hasta que acabe la tesis, cuando la acabe, hacemos una performance aquí. O sea, pero de verdad, os prometo por mi vida que mi padre, y lo sabe Javi, que mi padre no sabe que estoy aquí. porque es que duermo 4 horas y entrego 6 semanas, no me da la cuñete de la vida y si he perdido el tren es mi culpa, es porque no me da la vida más, por eso es que no me da la vida, me muero, pero si lo hacéis, si tenéis auténtica voluntad de hacerlo, de no mezclarlo con otras cosas, de probar si se pueden hacer las cosas de distinta manera, seguro que yo, que Domingo el Astra, que Coro, que Román, que todo el mundo se apunta a hacerlo, primero porque es lúdico y luego porque no, solamente vamos a andar y a ver, es una prueba de fuego, porque la gente se alinea muy bien con el no y cuando hay que empezar a, o sea, como he trabajado en estas cosas, es una prueba de fuego, es una prueba de maldito para... No está bien o nada mal el volver a retomar un poco la senda activa y hacer una convocatoria en primavera para andar o para andar, pero yo creo que les pondría guardia ante eso, sobre todo, que tú comentabas, que vuelven a marcar, vuelven a marcar. Mucho hemos hecho algunas salidas, ¿eh? Sí, lo sé, las he visto, sigo vuestros blogs y tal, pero... O sea, yo haría de esto una fiesta. ¿Vosotros conocéis lo de las Dream Berrillas? O sea... Siempre ha sido, desde la Asamblea, el objetivo siempre ha sido que todas las acciones que hiciésemos, salvo una que hicimos en el ayuntamiento al principio, en una concentración pidiendo socorro, todas las demás las hemos hecho en el interior del espacio. Sí, sí. Siempre, ¿sabes? O sea, y siempre han sido paseando, en mayor medida o menos. Pero hay trucos también con eso, ¿eh? Porque si tú quieres... Papá, esto ya es como... O sea, una manera de llamar la... O sea, una manera de llamar la atención sobre un sitio es llevar a la gente allí para hacer algo que no esperaría hacer allí, ¿vale? Cine. Eh... Yo qué sé... Un... No sé, lo que sea. O sea, es un... Y otra... O sea, simplemente para que venga y desde ahí ya, pues luego andar o lo que sea. Y la otra es llevar la senda a otro sitio de la ciudad. Llevarla con la caja de los recuerdos. O sea, hacer la performance al revés, ¿no? Vosotros seréis aquí, pero cojo esta caja y delante del ayuntamiento me monto todas las fotos, saco las piedras, pongo no sé qué... Y me pongo a hacer una deriva por la plaza. Yo lo va para allí. Me encantada de la vida hacer una deriva por la plaza del ayuntamiento por la... Esto me vale para recordarle a Mariano, que no sé si ha venido... Mariano o... No, no hay... Ahí hay un compañero de la sala de hoy, no sé si al final ha podido venir porque lo cambiamos, pero este hombre es el profesor de conservatorio de música. Y digo, lo próximo que nos falta es un concierto, un concierto en la costa. Bueno, el concierto es el mar, ¿no? Es que yo me llevaría... O sea, yo lo grabaría... O sea, es tan increíble esto. O sea, yo grabaría las horas y las pondría a lo bestia. Y me llevaría las fotos y me llevaría a la gente y pasearía. Y eso... O sea, eso es lo que se hacía en los 70 con el movimiento hippie. Es la Green Guerrillas. Es Hannah Halloween. Es el Land Art. Es todo esto. O sea, el mundo de las transformaciones sociales y artísticas. Porque el arte, lo que avanza siempre es una transformación social, una reivindicación social. El arte va por delante de la sociedad. Es el mundo de la reivindicación. O sea, en el fondo, decir, queremos que las cosas sean distintas, es hacer arte. Es por eso escoger y decir, vamos a comunicarnos de una manera diferente. No venís. Vamos. Tenemos aquí el mar, escucharlo... Y ahora romperlo. Romperlo aquí, romperlo delante de todos. Es imposible, ¿sabes? Y así se han hecho... O sea, y se verá. Y es así. Y no al revés, ¿no? Dirán, bueno, ¿qué es esto, no? Pues vamos a ir, vamos a mirarlo, vamos a... O sea, cuando hay cariño, cuando hay belleza, cuando hay generosidad y una causa justa, es difícil que las cosas no se hagan adelante. Es muy difícil. Pues, Miriam, date... No, vamos. Con, no sé, con mucho sentimiento, porque no has puesto... Quiero decir que el esfuerzo que hace, no sé cuántas horas eres capaz de estar activo al día, desde luego, sorprende. Dicho esto, un matiz sobre esto de hacer pueblo, hacer ciudad. Comentaba antes, compañero, que sobre los derribos que se hicieron aquí en Cueto, en concreto, la iglesia del Faro, el hipódromo y mucho patrimonio histórico que hemos perdido, tristemente perdido. Y, bueno, a ver si somos capaces de desarrollar esa sensibilidad a que no vuelva a suceder de lo poco que nos queda. Y, en concreto, sobre el tema, tú y yo, vamos, el tema que nos has tratado y todo lo que nos has, digamos, nos has transmitido, pues, en principio, yo creo que casi todos lo teníamos claro. Efectivamente, como tú decías, dices, no voy a dar nada nuevo. Obre, no, pero si nos das un respaldo de que, bueno, pues, no estábamos equivocados, por ahí va el camino, esa es... No, no sé, tenemos que tener una balizada, no se necesitan gastar tanto dinero, en fin, unas cuantas cosas. Pero, nos has dejado ahí una... no sé, un invite, entre comillas, y te lo agradezco, porque, efectivamente, así es como podemos avanzar, ¿no? La acción. Hay que mantenerla aquí. Y la acción, aquí, en principio, el bloqueo, el bloqueo está en que esa... Esa administración que cometa y que todos tenemos que escuche, y que escuche y tenga en cuenta a sus ciudadanos y a su servidor, pues, no es así, es oculta e impone. Y eso es lo que hay que tratar. Ese sería el siguiente paso, es decir, ¿qué acciones tenemos que hacer para que ni nos oculta ni nos imponga? Escuche, dialogue, razone, y se hagan un servicio, digamos, los proyectos o las actuaciones que sean de mayor valor social, ¿eh? Con el mayor beneficio común. Eso falta. Ahí, desafortunadamente, quiere decir que... Y es, evidentemente, es una cosa que tenemos que cambiar y de arriba no viene. Parece ser que tiene que ser de los ciudadanos tomar conciencia... No, pero es que eso es ser ciudadano, ¿sabes? Es que eso es ser ciudadano, ¿no? El otro día lo decía, es que estamos muy acostumbrados a pensar que... O sea, la administración no representa, pero para que alguien no represente nosotros tenemos que ser algo. Si no, la administración nos impone. Si somos una página en blanco, nos escriben. Eso es lo que decía Guy Debord, eso es el movimiento situacionista. O sea, si tú vas y te comes todo lo que te dan y te crees todo lo que te dicen, pues ya está. Es que tú construyes tu historia y ahí. Entonces, yo creo en un activismo que quiere ser una conversación de diálogo. No en un activismo que usurpa... O sea, yo adoro mi profesión. Creo que yo soy útil como arquitecto paisajista. Es decir, no creo que todo el mundo pueda hacerlo todo, pero sí, todo el mundo, hablando de un paisaje, tiene que hablar, tiene que manifestarse, tiene que participar, tiene que querer, tiene que colaborar, tiene que trabajar juntos. Igual si se trabaja así, hay otros sitios donde se trabaja así y las cosas están cambiando. En el Ayuntamiento de Madrid están cambiando. En el Ayuntamiento de Barcelona están cambiando. Esas instituciones que antes el compañero reclamaba son el Media Lab de la Consejería de Cultura. Hay grupos basurando paisaje transversal, nosotros mismos, que estamos trabajando en hacer otro tipo de proyectos de mediación. y de trabajo con la gente y hay instituciones que se apuntan a eso, porque no genera conflicto, son más grandes todas, tienen muchas cosas. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que hay ejemplos, gente suficientemente talentosa y que, bueno, si queréis comprometeros más, pues es el siguiente paso. Es un paso que hay que dar, yo creo. Y me parece un paso bello también para el gobierno. O sea, un paso bonito de compartir. Cuando se hundió el Prestige no fue la administración la que rápidamente respondió a la limpieza de las costas, a la limpieza del petróleo que fue llegando a las costas. Fue la misma sociedad. Fueron los pescadores los que cogieron sus herramientas, sus ratos y sus manos y se pusieron manos a la obra para detener a aquella marea negra. No fue la administración, ¿eh? Antes les contaba, o sea, mi tesis se llama Hacia la metamorfosis sintética de la costa. Diseñando paisajes resilientes. Y esto tiene que ver porque hay un filósofo alemán, Ulrich Beck, que ya falleció, pero que hablaba que en los momentos de crisis, cuando las crisis se sienten globales, cuando las crisis no se sienten como que son de otros. En esos momentos hay unos momentos de metamorfosis. Esa sociedad del riesgo es una sociedad en la que la gente se junta porque ve ese riesgo como un riesgo que puede ser propio. Y esos momentos alumbran nuevos órdenes. Mi tesis trabaja sobre lo que pasó después del Katrina y el Sandy en la costa de este de Estados Unidos y las tipologías de regeneración de paisaje que ha habido en esa costa. Pero es verdad. Por eso, cuando yo os digo esto, cuando os digo que la gente venga, es que cuando la gente vea esto como un riesgo de ellos, es decir, como una parte de ellos, tú lo que haces con eso, en el fondo, es sentir que ese daño, así, en otro sitio, te lo pueden hacer. En la arena, donde sean, me da igual, ¿no? En el cabildo, tal, no sé qué. Entonces, eso es importante, como sentir que esta es una cuestión que no tiene, esta es una cuestión de incapacidad de leer a la gente y a los lugares. Y eso es global. Pasa entonces lo del edificio que me cuentas tú del ayuntamiento, pasa lo que ha pasado en el cabildo. Es global. Entonces, y hay un riesgo porque en medio se quedan personas, en medio se quedan ilusiones, en medio se quedan paisajes, ¿no? Entonces, el amplificar eso, el traer a la gente, el que lo vea y el unirlo ante eso, que es limpio, no hablar ni de dinero, ni de especulación, ni de no sé qué. A mí me parece que es como el primer camino de una transformación, porque todas las escaleras no se pueden subir como todas de un golpe, ¿no? Entonces, también, en la vida, y los que sois más mayores lo sabéis, yo ya tengo 45 años, la paciencia es un don. O sea, estar, y estar, y estar, y estar, y decir, y estar, y estar, y estar, es un don. Entonces, creo que hay que continuar así. Gracias. Bueno, de lacrimón, ya. Queremos. Hemos escuchado cosas también que, 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 que hacemos recuerdos y ideas y tal, y bueno, seguramente nos gustaría ser de los alumnos muy aventajados. Qué bien, os lo tenéis. De muchos técnicos, y entonces, te regalamos un conjunto de recuerdos, de una zona en concreto, es un rinconcito de recuento de él, es un libro de imágenes y de recuerdos, en el que están las costas y están las cosas de la ciudad. Y es ahí desde el puente. Gracias. 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 Muchas gracias por todo el rocambolesco que hemos tenido, pero yo creo que, bueno, si seguramente en esta sala lo compartiremos mucho, el esfuerzo ha merecido la pena. Agradecerte mucho tu generosidad, antes lo ha comentado, ha venido completamente altruista porque la asamblea, evidentemente, nace y no tiene un instrumento económico para poder mantenerse. Y entonces ella se ha ofrecido, realmente yo creo, después de escucharla, porque me ha convencido de que está dispuesta a cambiar el mundo. Y seguramente que lo va a conseguir. Otros también, en nuestra medida, también estamos dispuestos a cambiarle. Y aunque, bueno, esta semana, desde la casa, que nos debería gobernar por todos nosotros, nos han acusado de ser cuatro y tener intereses políticos. Y yo no les quiero quitar la razón, los tenemos. Porque políticos, intereses políticos, es tener intereses por el bien común. Eso es la política, el trabajar para los demás. Y por eso yo me confiso que tengo muchos intereses políticos. Gracias. Gracias. Gracias.